vamos con el niño papacito kennedy vámonos este micro bueno ahí está la cámara entonces nos quedamos en que nos dio un besote la Ada Wong y vámonos Dari y aquí casi no escucho ni con esto de origen por su seguridad espere hasta que las puertas se abran claro que sí doña este micrófono ahí está que se va para acá el güey ahí se ha de escuchar ahí donde dice indio ahí se le sube ok estamos ready vámonos ahora sí vámonos Dari bueno esto lo puedo tener aquí el micro gracias señora claro que sí lo voy a disfrutar como no tienes idea el doctor ese no salió ok entonces aquí tenemos una máquina de escribir ya venimos por el final acá yo no quería hacer esto ya venimos por el final del lado de de mi lío mi lío ok mi lío es que estás bien soft ah Imperium pulseras ID este complejo de investigación es la moderna tecnología en seguridad para garantizar el bienestar de los empleados y la eficacia de su trabajo para poder entrar y salir de la instalación y poder operar cierto equipo los empleados deben utilizar pulseras ID ok 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 que tenemos aquí Dari es que Leon no me voy a cansar de decírtelo en todos los juegos te lo voy a decir no puedo leer aquí esto estás bien so fucking fine baby yo si te daba güey yo si te daba la neta oh papá lo que necesitaba que es esto eh mapa ok a la madre esa pizza se ve con madre ese es hawaiana o no si es hawaiana chingo de casar bueno pues prosigamos gente mmm Umbrella Corporation güey perro umbrela de mierda prendete la luz Dari no quitamos nada nada tenemos balas tenemos 8 te las rifas con 8 papi es que en las películas eres un puto superhéroe ay 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 y nada me jode oye una bomba oye Me voy a hacer pa'ca, nomas pa' que explotes Explota, güey Y pa' que no esté muerto, hubo una bomba en la cabeza, güey, sí Esperaba, esperaba más Sí, mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala Oh, shit Hija de su puerca, madre, güey Mire, doña, mire lo que le voy a regalar Hija de... Toma la puerca Ah, güey, no, no, no No, 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 no No me quieren los zombies a mí Dos bombas, güey Buenas tardes, doña Nuestro menú publicará sus necesidades nutricionales gracias a nuestros amantes en Colombia Disfrute de nuestra selección de comida Es que no le quiero raro, güey Mierda Su puerca, madre No le erramos, güey, ¿qué tenemos aquí? Ay, papá, eso me cae como anillo en la cola Delicioso, delicioso Güey, estoy gastando balas bien potentes en estos güeyes cabezones Aquí debe haber algo que tenemos aquí, ándale Estos me caen perfecto, very good Quince balongas Estate, estate, micro, estate Que lo tengo que tener en el pecho, güey, lo tengo que manejar con el pecho ¿Qué nos queda? No sé, güey Yú, chingados están vivos ¿Qué pedo mi Doc? ¿Este es Fernanfló, no? ah perro desgraciado ah perro desgraciado, perro desgraciado no se mueva tanto Doc no Doc, Doc andale porco, andale porco porco, 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 porco por eso no me gusta disparar a las patas pero muerto, wey de 15 balas wey me baste 11, 12 para que no haya nada aquí perro desgraciado mira, ahí hay pólvora wey, aquí debe estar por aquí, otra de aquel lado wey, 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 son las 6 de la mañana 6, 98, no quien sabe que significa eso pero a escuchar wey, porque no escucho, estoy medio sordo y aquí va a haber otro wey, wey, con 4 balas a ver que hacemos que soy bien mal mmm, ahí está la cápsula, mostaza como tenemos por aquí hamburguesa, hot, panache es una salchicha, no, huevo, pancakes pues comien con madre wey yo en el restaurante que trabajaba así estaba la plancha wey, nomás que era una plancha junta desde aquí hasta aquí y luego la freidora también pero la freidora era más chiquita era así como una de estas y también al lado de todo esto también estaba la estufa acá donde aquí ponían los frijoles acá poníamos el arroz bueno, el arroz tomaba dos de estos así que el arroz acá, los frijoles y aquí para poner el pollo y la carne y aquí se hacían ¿qué quiere? un burro de machaca sale el de machaca, pla, pla y luego ya veníamos para acá, igualito hasta aquí tocando la campana aquí, pin, pin, sale la machaca y luego 5 tacos de tripa 2 tacos de barbacoa y una torta de huevo con jamón pa, 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 pa y ahí te va la campana wey pa nomás aquí falta aquí, ah mira pues aquí también está la campana y todo no, no aquí faltan los tickets aquí había en donde yo trabajaba estaba la máquina de tickets ya había como una barrita ahí donde colgaron los tickets que se llenaron hasta acá ya salen, salen 5 California y 5 de 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 chincal y algo más jefe bueno, está con Mario un pelón muere puerco hombre, vato, te desmadre la cholla acceso denegado bueno, pero lo maté a chingar bien, bro, ya se me llenó esta madre combinar 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 listo listo tenemos aquí nada ahí no hay nada ahí no hay nada aquí tenemos una pulsera honga, ¿no? la pulserita ya somos un nivel 2 o sea ¿qué te pasa Naka? déjame pasar Naka ¿no es que soy nivel 2? ya ves, por eso no tienes cabeza por Naka en las camas oh, pero chinga, ¿y de dónde? pinche Fernanflo sigue vivo güey, pues si me acabó un cuchillo contigo y sigues vivo por acá órale órale muérase pues qué pedo con este güey no te voy a ser el jefe final perro desgraciado yo creo que estamos por el final ¿no? bueno Tano que unos sí, sí, sí claro que sí ahorita voy ahorita no me moleste voy a dejar esta madre no la utilizo aquí esta me la quedo esta me la quedo sí, sí, sí no me moleste dígale que que fue por unos tacos aquí a la esquina aquí tenemos tenemos ¿cómo, cómo, cómo? alfa fantasma el objetivo avance hacia la zona oeste debe ir en busca del virus G y el agente antiviral aquí fantasma entendido encuentro el punto W3 recibido aquí alfa estoy en el destino entendido espere el objetivo aquí alfa veo el objetivo está abriendo la caja fuerte recibido espere la señal veo el virus G entramos doctor Birkin acompáñanos y mantenga la calma virus G en el área oeste vale y aquí que no sale Hank o Honk ¿cómo se llama? abrimos las escaleras nena con esta bala me va a pasar todo Resident Evil uh wey el Resident Evil pueblo pero si ni nivel 4 existe si no más hay 3 niveles mira está el tercero a chinga el cuarto Resident Evil pueblo wey el Resident Evil pueblo la jugabilidad está buenísima la historia se mamaron pero la jugabilidad está chida y mami de mi 3 también está bien wey con todo respeto de mami de mi 3 pero acabe de me de criar no si pero con todo respeto aquí tenemos un toque un toque y que más y tenemos pólvora mira esta esta si la combinamos con esta no pa 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 y luego no tenemos roja una planta roja o si hay aquí mira pa pa y pa 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 ahorita que ande bien jodido me la chingo ahorita andamos bien andamos suave andamos rico aquí tenemos esto está cerrada esa puerta pues es por acá ni pedo que tenemos que tenemos nada 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 a ver aquí que puedo dejar que me llevo esta la necesito de a huevo pues a ver si no vale shit esto como me caga cuidado estos pinches monstruos de aquí pinches cagapalos pero aquí está un wey vuelvo a la amarilla y se me llenó ya todo este desmadre así wey como me cagas o lo muere ese puerco no se mueren es el peor es lo peor de estos wey es que no se mueren de aquí tenemos que pues si no ala shit ya no tengo nada bueno esas puertas están bloqueadas tratamiento en proceso pero si salió pura agua no wey pero no tengo espacio my bro vamos a ver que de acá a ver buenas buenas otra roja que pasó hermanito a la shit a la shit que hay otro wey muéranse muéranse a ver si me acuerdo a ver si me acuerdo ya se me olvidó ya se me olvidó si los veo si me acuerdo 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 no no me acuerdo a perro vato desgraciado perro te voy a una chupadita ahorita no si agarra esta madre no 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 la traigo mel a ver voy a dejar para ir para abajo mi hermano yo voy a hacer como los ven tan vivos oh aquí no necesito si 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 la hierba si 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 aquí tenemos una bomba wey andales así cabe y tenemos 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 andale mire y de aquí se hace un espacio vato perro es que wey soy un vato tan perro perrísimo perruno ahí esta vato y luego aquí no pues no 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 bueno la fórmula ya esta vamos a estar vamos a estar compadres pero muéranse no pero que espero que no se levanten ahí esta ahora si ya están muertos ahora si ahora si ahora si my crack ídolo 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 de masas espérate mi amor ah wey son unas 5 bueno pues ahorita tengo vacaciones sin paga pero tengo vacaciones que no hay jale ahorita no hay jale la neta se necesita se necesita jale porque cabrón eso es mi pienso ojalá y si le den proyectos así al patrón y pues que se venga el jale bueno bueno si agarre la ah que pendejo si agarre la oh pero me puedo tomar esa madre si wey que se venga el jale porque quiero comprarme mi casa quiero comprarme mi casa no hay si si la tumba este perro 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 desgraciado esta muerta la vieja esta no esta vivo mujeres por стороны no te levantas te levantas por sie por la nalga orale ese este muerto esta vivo ¡Órale, puerco! 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 ¡No te levantes, no te levantes, no te levantes! ¡No te levantes, no te levantes, no te levantes! ¡Sí, se levantó el puerco, desgraciado! ¡A este pola! ¡No, me jode! Me dio un beso bien rico el perro este. Sin un brazo el vato. Hijo de su puerca madre. ¡Ándele, puerco! Se le pasa por darme un beso que no le pedí. Bueno, esta madre me la tengo que llevar. Ok. Esta madre no la tenemos. ¿Y qué más tenemos? ¡Uy! ¡Ah, la cagué! No creo. Aquí, que me acuerdo, van a salir estos güeyes, ¿no? Espérate, Padre Santo, espérate. ¡Salgan! ¡Salgan! Son dos perros desgraciados. ¡Ándele, perro! ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Necesitamos esa maquinita. ¿Cuántos espacios tenemos? ¡Uy! Tenemos un espacio, Padre Santo. Todo va saliendo a la perfección. ¿Y qué tienes que ir caminando, güey? Para que salga a la perfección todo. Hijo de su puerca madre, ¿no está? Ándele, puerco. Ándele, puerco, donde te quería. ¡No, güey! En el 8 está bien, cabrón. ¡Pinches lobos se mueven! Estos güeyes andan despacito, pero... En el 8, güey, se mueven bien, cabrón. Pero, cabrón, se mueven los gatos, hija, su, 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 su. O sea, te hacen los güeyes. Te bailo, te bailo, perro, te bailo. Eh... Aquí porque hay uno... Una plaga. ¡Ay, cabrón! ¡Dúrmase, señor! ¡Dúrmase! ¡Dormir! ¿Está muerto, no? ¡No está muerto el hijo de su puerca madre! ¡Corre, lio! ¡Meh, mi hija! Eso no pasó, eso no pasó. Y si no me acuerdo, no pasó. ¡Pinche viejo, cagapalo! Que no se ve nada, güey. No se ve nada. Y si no me acuerdo, no pasa esta vieja también. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me dio miedo, me dio miedo! Es que... Me dio miedo. ¡Tómala! A ver, levántate. Yo sé que estoy usando balas a lo imbécil, pero... Quiero que se levante, señora. Quiero que se levante. Este es importante. Nota de alguien. Todos se han transformado en vegetales. Vuelven una y otra vez. Hay que quemarlos a todos. Hay que quemarlos hasta que el cuerpo esté completamente... Chambusca. Aquí que tenemos... Uh, papá, irá ahí sí. Eh... Sorry. Bueno, aquí podemos dejar... ¿Qué hay aquí, güey? Chinga, me pareció una X, ¿qué no? Bueno. Podemos dejar este... Este... Esta me la llevo, güey. Esta pues la puedo borrar ahorita y vámonos. Fuga. Sí. Este... Sacamos este... El Flamas. A ver, Flamas. A ver, Flamas. A ver si... Pa. Levántate, levántate, levántate. Te estoy diciendo que te levantes. Te estoy diciendo que te levantes. Levántate, levántate. Tú también quieres... Levántate, levántate. Hija de su porca madre, hija de su porca madre. Trága tela. Explota. A chingada, se la comió la... Qué bien, vato. Chinga, no explotó la... No explotó, güey. No explotó. Buenas, buenas, camarada. A ver. Sácala, sácala. Tenemos... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya se me olvidó, güey. Chinga, madre. Tenemos... Silla. Palo chico. Cuadro y cuadrito. Silla, silla, silla. Palo chico. Es este cuadro, cuadrito. Y palo grande. Te lo entierro en el alambre. A ver si voy a borrarlo. Sí, sí, sí. Que se vaya, que se vaya, sí. Me faltan dos espacios, güey. Ahí está este también. ¿Qué más podemos agarrar de aquí? Dice... Aquí tenemos que traer esa madre. Miren, este me la llevo. Y esta... Es que, güey, seamos unos cracks. Es que hay un chorro de esos, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? La otra vez duró una hora, güey. Una hora, güey. No sé qué está mal. A ver. A ver cuánto duró. Miren, manual activado. Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho. A ver. Perra madre, a ver, a ver, a ver. Le echamos un poquito, ¿no? Pa. Lo... 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 Lo voy a pasar. Sí, sí, pues, ¿qué me va a pasar? Es que... Lo... Lo va a pasar mucho, ¿no? Pa. Pero sí va a ser, así va a ser. Es el poquito que se queda ahí. Si lo echamos acá, ba. sí 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 es así así ya 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 así es así y luego éste le echamos pa ahí está vato perro es así este sí 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 wey yo solito yo solito popa a esta hora sí que más se nos quedó aquí hijo mío madre mía hijo mío un poco más la cámara aquí a los que me estos puercos vamos de aquí vamos a ir a dónde vamos a ir señor aquí no dejamos alguno pues aquí o sí pues traigo el aparato ese ya ya los chasqueadores los chasqueadores los críquers ya están muertos este güey también este güey no le di nada ahorita murf no está engañando a estamos en murf nos nos estamos ahora sí se hizo la luz esto es tan chido estos aparatos si existirán de verdad quién sabe el padre santo y se me dice que iban a salir más de estos puercos no corre león corre no me mando una navaja para hacer de esa madre de esa madre que más se nos queda nada que guardamos pues guardamos esta madre ahora tenemos de todo gracias a dios cárgalo y cárgalo monte listo por si bien un cricoso no sé por qué pero llega uno 2 con dos y nos da miedo en el resident 5 eran como 20 de esas güeyes hasta me daba huevonada matarlos la neta con cric en el resident 5 ya ves que es como un elevador yo decía a pinche huevonada señora despierte pa muerta bienvenido doctor lee gracias gracias ok remitente rick mendoza asunto que está tramando te parece normal lo del capullo de calwight baja los humos imbécil ya sé que es el jefe por ahora en cualquier caso has visto mi hélice por ahí tiene un secreto en el fondo a veces la encuentras el remitente bry bry bryon al white asunto eres un tío ocupado y así que no espero venir a la reunión bueno no te preocupes por la inspección del invernadero en su lugar te encargaré una tarea muy simple hace una estimación del presupuesto para dentro de dos años para esta noche al lado remitente rick mendoza asunto sigues vivo nos atacan los demás están muertos la zona está cerrada no podemos operar el puente con las pulseras que tenemos donde coño se esconde el puto carwell remitente rick mendoza asunto contesta por favor la planta 43 se ha vuelto loca el invernadero es un infierno hay que enviar a alguien ahí antes de que sea demasiado tarde wayne como la detenemos tienes que ayudarnos contesta por favor remitente rick mendoza asunto vacío te acuerdas de susy la animadora que chica más estupenda nos gustaba a ambos aunque a ella no le gustaban los empollones aún tengo que devolver de los cómics y juegos que me prestaste pero tendrás que esperar un poco valió congelación congelación en proceso imagínate wey está haciendo un calorón metes unas dos botellitas de agua ahí y las metes así nomás o la chocobanana wey tienes ganas de chocobanana no más metes esa madre ahí y ya sale y echa wey no te tienes que esperar tres horas o no sé cuánto dure para congelarte aquí de volada aquí de volada wey lo que veníamos el vato el vato el vato la chocobanana si se consigue una máquina de estas wey la va a romper a mí me encantan wey chichocobanana wey como me encantan la neta wey están very good, very good aquí va a haber un mostrito de estos ¿dónde estás compadre? así me gusta, así me gusta que se caigan por mí así me gusta, así me gusta Dari órale 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 ahí está, somos unos perros desgraciados del mal yo soy así, así, todos mueren por mí, sí, sí es que la neta Leon yo sí me muero por ti bebé aquí va a haber más de estos pinches monstruos ya maté como 20 te voy a ver un guay vivo nada ya aquí estoy yo ahora sí Padre Santo a regar las hierbas tratamiento en proceso ¿pero por qué tiene que estar congelado? ¿quién sabe? pero aunque me den eso ya todos mueren por mí pues claro Dari atención ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización sus acciones han sido registradas y se ha sugerido mierda sí, sí, usted no se preocupe usted deme lo que necesito no te mueres Dari no se murió el güey su porca madre güey pues ya me acabé toda la gasolina aquí contigo ándale perro desgraciado del mal pero tú que quieres tú que decías va, va, va va, va va oye tóme no los va a matar a todos tóme tóme no me pueden dejar lanzallamas porque soy un cabrón y la paja tóme ahí estamos, vámonos ay chinga ¿quién? ¿quién? ¡ay! 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 no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi ¡ay cabrón! vamos a la rueda, la rueda de San Miguel, San Miguel por aquí puedes pasarlo, de adelante correr mucho te me quedaste ahí, puerco descarado vámonos, porque viene ese güey y está loco y está bien macanudo el güey, mami abre, abre, abre ¿y qué quiere? permitente, Willen Birken, asunto prioritará de alto aumento de seguridad ¿desde cuándo Ness se ha convertido en un nido de espías? tres el mes pasado y otros cuatro este mes y esos son los que hemos pillado, mejora la seguridad de CarWrite o quieres sacar como tu predecesor además a partir de hoy voy a restringir el acceso a la zona oeste y no la todas las peticiones de información sobre el G que vengan de la central los trajeados no han hecho nada por proyecto permitente, no responder, correo general automáticamente asunto, aviso, acceso no autorizado, detectado detectado el uso de herbicida por un empleado no autorizado en la zona oeste o nosotros ya veis, nos andamos cagando el palo nosotros pues ya tenemos que ir para allá pues ya se va a acabar, ¿no? área norte área west ¿qué es? el este ¿en cuál área andábamos? en el east en el este aquel es oeste ah, es que no me la sé los puntos cardinales en inglés así que es west, north, sud y y west y east eida voy por ti, mi amor y esto es así así todos mueren uy ¿qué tenemos aquí? una bomba una bomba ¿cómo lo hacen los los ¿cómo se llaman los güeyes? los ¿pero qué es, güey? ¿qué es, qué es? oh, es ese los yucatecos no, güey es un chamuco ah, cómo está risa y risa la otra vez de esa madre ah, vato perro soy un vato perro perruno es que mira, güey tú dispárale a ese vato ponla ahí mi hermano no, no, no ponla ahí así esto es así todos mueren por mí pochetos creo que William Birkin remitente Jane Doyle asunto suspender la investigación del G la corporación la ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio subterráneo de Nes sobre el G se ha acordado la financiación al proyecto y el director William Birkin ha sido retirado su puesto remitente B ¿Quién es? ¿Quién es? Birkin gracias por su correo doctor Birkin los jefes han expresado su interés por el arma biológica evolutiva que ha mencionado no se preocupe por los costes nuestra convenía es la mejor financiera de los Estados Unidos remitente Richard Kessler asunto enhorabuena me he enterado de la noticia G casi está listo me parece raro que nunca informara el laboratorio de investigación de la celia de Umbrella pero supongo que puedo hacer la vista gorda eso sí envía los datos ¿vale? y no te preocupes has hecho un buen trabajo con G pero podemos ocuparnos del resto remitente Jane Doyle asunto aviso de demostración está bajo sospecha por haber violado su contrato con la corporación Umbrella tenemos información que apunta que ha reclamado los derechos del proyecto G y se ha puesto en contacto no autorizado con el ejército de Estados Unidos responda a la citación del comité de investigación en 24 horas ¿cuánto llevamos grabando papi? papi otra vez 39 minutos bueno gente pero aquí le vamos a dejar este capítulo se hizo largo y vemos ¡Suscríbete!